Actualmente el Ministerio de Fomento promueve la duplicación del tramo de 8,3 kilómetros de la Nacional Cuarta, comprendido entre dos hermanas y los palacios, que en los presupuestos generales del Estado de 2018 cuenta con una asignación de 18,1 millones de euros. La actuación se encuadra en las históricas reivindicaciones de la comarca del Bajo Guadalquivir en materia de movilidad, a cuenta de la saturación y siniestralidad de la carretera Nacional Cuarta, y el peaje que desde hace casi 50 años pesa sobre la autovía AP4. En cualquier caso, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, venía avisando los últimos meses de la supuesta ralentización de las obras destinadas a duplicar el primer tramo de la carretera Nacional Cuarta, y en unas declaraciones recogidas por Europa Press ha señalado los compromisos manifestados por el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, en cuanto a la idea de reimpulsar los trabajos e intensificar el ritmo del proyecto. Fue, recordemos, en la reunión mantenida el pasado 13 de abril con el propio regidor Palaciego y dos delegados municipales, a quienes Antonio Sanz confirmó que las obras del desdoble se acelerarían desde el citado mes. En este encuentro, el delegado del Gobierno Central en Andalucía también le reconoció el menor ritmo de los trabajos en los meses previos, aunque garantizó que el proyecto del desdoble estaría puesto en servicio en el año 2019. Sin embargo, tras una inspección visual día tras día en los tajos de la obra, el alcalde Juan Manuel Valle ha ido comprobando que el proyecto sufre una parálisis total, exponiendo, por ejemplo, que de los camiones dedicados a los movimientos de tierra no queda ni uno solo en los tajos. La obra está paralizada al 99%, se ha quejado el regidor Palaciego, rememorando que esta actuación debía estar acabada en junio de 2018. Posteriormente se postergó su conclusión al verano de 2019 y ahora afronta esta situación de parálisis total. El Gobierno les ha engañado, aseguraba el alcalde Palaciego.